¡Qué profunda emoción recordaría ayer, cuando todo en Valencia me hablaba de amor! ¡Ante mi soledad, en el atardecer, tu hija no recuerdo, me viene a buscar! ¡Qué callada la gente, qué tristeza sentir, qué distinta venencia si me parla tú! ¡Una gondolada, comijante un amor, que yo te pique, dime tú dónde estás! ¡Qué tristeza sentir, no parecen igual, que dejo de la Venecia, mafía y magrín! ¡Qué tristeza sentir, qué tristeza sentir, qué distinta venencia si me faltas tú! ¡Qué tristeza sentir, qué tristeza sentir, qué tristeza sentir, qué distinta venencia si me faltas tú! ¡Qué tristeza sentir, qué tristeza sentir, qué distinta venencia si me faltas tú! ¡Qué tristeza sentir, qué tristeza sentir, qué distinta venencia si me faltas tú! ¡Y la luna en paz, en el mismo pulgón, que tristeza y sola está Venecia sin tu amor! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!